Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden modificar la velocidad de no-clip en CS2. Es muy fácil y sencillo, así que sin más dilación, empecemos. Así que primero que nada abre tu consola y luego solo necesitas escribir SV. Enfatizar el no-clip y la velocidad de no-clip y por defecto es 1500, así que si quieres cambiarlo. Es más lento, lo que debes hacer aquí es, por ejemplo, llegar a 500 y... Entonces como puedes ver aquí es un poco más lento y si quieres aumentar. La velocidad es simplemente escribir la velocidad SV no-clip y llegar a 5000 y luego. La velocidad aumentará, así que déjame escribirlo aquí de nuevo y no hay velocidad SV no-clip y vamos. Llévalo a 5000 y como puedes ver aquí no está funcionando. Muy bien, básicamente solo necesitaba habilitar no-clip nuevamente y luego SV no-clips. Velocidad de no-clip 5000, como puedes ver aquí, ahora es súper rápido, así que está genial. Mucho y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. Cuídate, adiós. Cuídate, adiós. Cuídate, adiós. Cuídate, adiós. Gracias por ver el video.